Para coger un poco de espacio, meto mi tibia, me siento y una vez que lo tengo, giro, 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 giro. ¡Hola! Vamos a ver hoy una guillotina con el brazo dentro. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Conviene? ¿No conviene? Dentro, intro. ¿O ya no hay intro? ¿Ya no hay intro, no? Bien, vamos a, primero, unos fundamentos básicos de la guillotina. Lo primero, se puede hacer sin el brazo, solo envolviendo la cabeza o envolviendo la cabeza y el brazo. ¿Vale? Esto ya sería otra cosa, ¿vale? Aquí, ¿vale? Un brazo, envuelve el cuello y otro brazo. Lo primero es que cuando hacemos una guillotina, tenemos que buscar no meter solo el cuello y apretar al fondo, sino que tengo que buscar con la parte atrasada de mi hombro, con la zona posterior, empujar la nuca hacia abajo. Es decir, no solo meterme encima suya, sino que lo que tengo que hacer es buscar esto. ¿Veis cómo? Mi hombro va atrás. ¿Qué es eso? A la gente que está empezando no lo tiene cogido y empieza a apretar aquí, levanta la cabeza, pon la cabeza fuerte hacia arriba. Ahí, y abrázame. Y esa es la forma buena para defender una guillotina. En cambio, si él quiere separarse sin romperme la garra de brazos, sepárate hacia atrás. Ahí es cuando puede venir la finalización. Entonces, tenemos la guillotina, hombro atrás, meto mi pierna, y como bien aprendí de Sergio, no hay que ponerse puntillas, sino que hay que echarse atrás, siempre que estemos de pie. Vale, esto es muy fácil cuando tenemos la guillotina sin el brazo. ¿Qué pasa cuando tenemos la guillotina con un brazo? Si él incluso me abraza y se pone fuerte, también lo normal es que él venga a empujarme. Primera situación. O segunda situación, que él le dé un intento de derribo a piernas, yo consiga esto y esté igual. Entonces, desde aquí, ¿vale? Si yo de aquí aprieto y se pone muy fuerte, con el brazo de por medio voy a tener menos ajuste. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Intento finalizar y veo que no puedo. Ojo, mismo brazo, misma tibia. ¿Vale? Que eso es que es este detalle, porque si lo hacemos al revés no nos va a salir. Nos podría salir, pero se va a escapar seguramente. Entonces, en cuanto vea que está o bien abrazándome la cadera, abrázame la cadera con las dos manos, ahí, ¿vale? Para defenderse la guillotina. O con las manos a las piernas, porque me está derribando, manos las dos por debajo de la cadera. Eso es. Lo que voy a hacer es esto. Él va a empujar claramente. Me voy a echar atrás. Voy a coger un poco de espacio para cruzar mi tibia. Me voy a sentar hacia atrás y voy a pasar esta pierna. Y ahora os explico las funciones, ¿vale? De aquí simplemente sería girar hacia el lado de su cabeza. ¿Vale? Y ahí finalizo. Tengo que girar al lado de la cabeza ayudándome con esta tibia. ¿Vale? Mirad. Esta pierna lo que hace es empujarle la cabeza. Yo le abrazo la cabeza y le empujo hacia allá. Ahí sí. Si yo hago esto, y sigue defendiendo, defiendete, me va a sacar la cabeza. ¿Vale? Siempre al lado de la tibia. Siempre me retuerzo al lado de la cabeza. En cambio ahora, si él pelea por escapar. Yo hago esto, sigo, 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 al final me lo voy a llevar. Tiro aquí y esta mano me ayuda a subir. ¿Vale? Repito de nuevo. Estoy en la guillotina, bien sea porque él me ha venido a hacer un derribo, se me ha agarrado. En MMA también pasa muchísimo, unos golpes, lo que sea, viene a por mí. O porque yo le he bajado. La situación no importa. Tengo un brazo envuelto y su cabeza. Lo que vamos a hacer primero es meter presión. Tentar llevar el hombro atrás. A veces podría finalizar, pero es difícil. En cuanto yo tengo esta tensión, voy llevando la pierna del mismo brazo atrás. Para coger un poco de espacio. Meto mi tibia, me siento y una vez que lo tengo, giro, 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 giro. Vale, hay gente que como ve que esta pierna tiene que empujar, solo hace esto. Si yo hago esto y no le atrapo con mi pierna, él puede pasar a este lado. Pasa a este lado de aquí. Y ahí ya no hay guillotina. En cambio, si él simplemente camina hacia el lado del brazo, camina hacia allá, tú solo. Al final, si yo aprieto, se va a finalizar él solo. Por eso es importante que esta le traba y esta le empuja al lado donde él no quiere ir. Lado chungo, el de su cabeza. Ahí es donde es malo para él. Una llave con mucha potencia, gracias a la pierna. Pues ya estaría. Espero que os haya gustado la técnica. Os recuerdo que si queréis aprender Jirisu o Grappling de forma fácil y organizada, tenéis los cursos de FIFA Fight. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias.